Muy buenos días a todos y Folagor y bienvenidos a nueva información de los remakes de Pokémon Ruby, Omega y Zafiro Alpha. Bueno chicos, continuamos por aquí después de un mes prácticamente sin ningún tipo de información, otra vez la CoroCoro filtrada. Sabéis que siempre, al principio de mes, el día 7, el día 8, el día 9, el día 10, el día 11, el día 12, como muy tarde, salen las scans, se filtran mejor dicho las scans de la CoroCoro. Y siempre, siempre, siempre con nueva información de Pokémon. En este caso tenemos 3 nuevas mega evoluciones que me parecen muy, muy espectaculares, sobre todo la de Altaria, ahora hablaremos de ellas. Y también aparte, información de los concursos y de esos Pikachus, del Almadán Pikachu, del Pikachu Rockero, cosas así raras, que no sé cómo irá la cosa, pero en fin, ya veremos. Bueno chicos, vamos para allá. Probablemente mañana o pasado suba un vídeo especial hablando de las mega evoluciones que nos quedan por saber en Pokémon Ruby, Omega y Zafiro Alpha. Así que estáos atentos a mañana, probablemente lo iré diciendo por Twitter y tal, porque tengo muchas ganas de hacer ese vídeo. Al igual que tengo ganas de haceros uno que os prometí, del mapa de Pokémon Ruby, Omega y Zafiro Alpha, que tiene algunos que otros secretos, que no sabemos cuáles son, pero que tiene pinta de ser muy, pero que muy interesantes de cara a los remakes. Así que nada, vamos para allá. Aquí vemos, que no sé hablar, aquí vemos a Mega Altaria, que es la mega evolución de Altaria, evidentemente que es de tipo Dragón Hada. Ahí le veis qué bonito, o sea, qué bonito es esta Altaria, sinceramente, este Mega Altaria, mejor dicho. La verdad es que bastante obvio que fuese Dragón Hada, sinceramente. No sé por qué no caí en que Altaria podría tener una mega evolución y la mega evolución, evidentemente, ganaba al tipo Hada, porque es que Altaria en sí, yo creo que si en tercera generación existiese el tipo Hada, Altaria no hubiese sido tipo Dragón, sino que hubiese sido tipo Hada. Vamos, estaréis conmigo al 100%, porque Altaria tiene más de Hada que de Dragón, me cago en la cona. Pero bueno, Altaria sigue siendo Dragón Volador, y en este caso, Altaria gana el tipo Dragón Hada con la habilidad Pielférica, que lo que hace es que cualquier ataque de tipo normal se haga de tipo Hada, al igual que tenía esa habilidad Mega Gardevoir, pues ahora la tiene Altaria, por lo tanto, una fuerza, un placaje o algo así, pasa del tipo normal, gracias a la habilidad Pielférica, a tipo Hada. Muy, pero que muy, pero que muy interesante. Aumenta su ataque, está en Mega Altaria, y pesa 20,6 kilos y mide 1,5 metros. Vamos con Megalopuni, esto ha sido todo un sorpresón, sinceramente, aquí lo veis. No sé, Lopuni es un Pokémon que no pasa sin pena ni gloria por los juegos. Va, Lopuni no es un Pokémon bueno, no lo voy a tener en el equipo, etcétera, etcétera, pero en, va, Megalopuni así, sin más, pum, te lo plantan. Y la verdad es que mola bastante el sprite, mola bastante el diseño de este Megalopuni, un poquito, no sé, con eso que tiene en la frente, no me gusta mucho, pero aún así, el diseño parece que en game, ahí lo veis también, parece bastante, bastante bonito. Y de ese Megalopuni, que es la evolución, la mega evolución, mejor dicho, de Lopuni, que es normal. Él lucha y tiene la habilidad intrépido, que lo que hace es que golpea tanto con el tipo normal como con el tipo normal como con el tipo lucha, golpea a los Pokémon de tipo fantasma, cosa que sin la habilidad intrépido sería imposible porque no le afecta. Este Megalopuni aumenta su ataque y ataque especial, por lo tanto, me da a mí que este Megalopuni va a pegar unas buenas leches, me cago en la cona, y pesa 28,3 kilos y mide 1,3 metros. Y vamos con el plato fuerte, entre comillas, de la noticia. Aquí tenemos la mega evolución de Salamence, en teoría, y probablemente suba un vídeo, normalmente después de confirmarse las scans, después de que salga la Coro Coro, etcétera, etcétera, Pokémon, en su canal de YouTube saca información de todo lo que ha dicho la Coro Coro, y quizá con algo más, un detalle más, etcétera, etcétera, información, gameplay, todo lo que os estoy diciendo, y con imágenes del juego reales. Pues probablemente cuando suba Pokémon un vídeo de ellos, intentaré hacer un vídeo enseñándose a Megasalamence dentro del juego, porque la scan no se ve específicamente bien a este Megasalamence, así que intentaré subir ese tipo de vídeo, espero que no me pille copyright de Nintendo ni nada por el estilo, pero vamos, probablemente sea el lunes, el martes o el miércoles, como muy tarde. Sabéis que siempre Pokémon sube información, sube información un par o tres días después de lo que la sube o después de la revista Coro Coro, por así decirlo. Aquí vamos a Megasalamence, no me gusta mucho el diseño, hay opiniones muy contrastadas en Twitter, mucha gente que le gusta, otra gente que no le gusta nada, es como un avión, me recuerda bastante a Megalatios, no sé qué están haciendo, porque están haciendo Mega Evoluciones como metalizadas, fijaos en Megalatios y Megalatias, bueno que es el mismo Pokémon, fijaos ahora en Megasalamence, es como un avión, por así decirlo, muy muy raro, de hecho, este Megasalamence gana en defensa, no gana ni en ataque, ni en ataque especial, ni en velocidad, joder, parece un avión, digo, gana la velocidad, no, gana en defensa. Y vamos con ello, Megasalamence, que es la Mega Evolución de Salamence, que conserva sus tipos, pensaba yo que iba a ser tipo acero, por eso de que era, no sé, parece metalizado, por así decirlo, pero no, conserva sus tipos dragón volador, y tiene la habilidad piel celeste, que lo que hace piel celeste es lo siguiente, esta habilidad altera todos los movimientos de tipo normal que usa el Pokémon, para que sean de tipo volador en su lugar, es decir, placaje pasa de ser de tipo normal a ser de tipo volador. Hay muchas, últimamente hay bastantes habilidades que hacen esto, uno de los Pokémon que tiene la habilidad piel celeste es Mega Pinsir, también, bastante curioso, pero ahí está, y como os digo, para que sea el Pokémon que sea de tipo volador en su lugar, aumentando su poder en un 30% si son ofensivos, es decir, placaje aumenta, aparte de ser de tipo volador, en este caso, gana el stab a favor de Salamence y gana su poder en un 30%, aparte, si son ofensivos, bastante curioso. Estos movimientos no pueden golpear a los Pokémon, no hay acentos en combates triples, al contrario que los Pokémon de tipo volador, genuinos, cosa que, bueno, algo que no es muy allá, pero bueno, por lo menos ya lo sabemos. Venga, Salamence, chicos, bastante curioso, sinceramente. No me gusta mucho el diseño, pero yo creo que in-game se va a ver mucho mejor de lo que lo vemos en el sprite de la revista de la Corocoro. Además, se confirman que dentro de los concursos Pokémon vamos a conocer a una chica que se llama Lucía, y que muy, muy probablemente participe en algún que otro concurso que nosotros participemos. Yo creo que va a ser en el último concurso, en el concurso experto, por así decirlo, aunque aún no se sabe si va a haber concursos expertos, concursos de nivel, en teoría debe de haber concursos de nivel, o lo mismo lo hacen completamente diferente, porque le están metiendo bastante personalidad y bastante empeño a los nuevos concursos, aún no sabemos cómo van a ser, y tengo muchas, espero que muchas, ganas de que se sepa algo nuevo y se vea gameplay de los concursos, sinceramente. Muy probablemente para la semana, para la semana que viene, no, para el mes que viene con la revista de la Corocoro. Por último, se confirman las formas de Pikachu al cambiar la vestimenta. Recordamos a Mega, a Pikachu, no a Mega, perdón, al Pikachu Madame, al Madame Pikachu, al Rockero Pikachu, una cosa súper rara, y parece ser que cada Pokémon, cada Pikachu con su propia vestimenta va a prender un ataque especial. Pikachu Rockero va a prender Puño Meteoro, Pikachu Erudito va a prender Campo Eléctrico, Pikachu Superstar va a prender Besodrenaje, Pikachu Aristócrata va a prender Chuzos, y Pikachu Mascarado tiene Plancha Voladora. No sé muy bien cómo van a hacer esto de Pikachu, pero que Pikachu tenga su propia ropa, y porque tenga su propia ropa, va a prender su propia ropa, va a prender su propio ataque específico, no tiene mucho sentido, sinceramente. Y por último, también se confirma de que va a haber un evento, en plan como lo hubo con Torchic, el Torchic de evento, en Pokémon XEI, que lo podías hacer hasta Marzo o algo así, era por el estilo, no recuerdo muy bien, pues parece que va a haber un evento también para Rubio Omega y Zafiro Alpha, en el cual vamos a poder recibir un Veldum Shiny con Metagrosita, así que probablemente tengamos todo el mundo un Mega Metagros Shiny, que ahí le veis en pantalla, que también está muy, pero que muy guapo, sinceramente. En fin, chicos, nada más por hoy, probablemente mañana o pasado suba algún que otro vídeo de Pokémon XEI, Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha, perdón, no Pokémon XEI, que ya se me pega. Así que estaros muy, pero que muy atentos, porque me da a mí que esta semana va a ser la semana de el Fola Vidente, porque voy a empezar a ir a meter la mano en el fuego en varias cosas que yo creo que se van a confirmar dentro de poco. Venga, chicos, a ver si llegamos a 3.000 likes, se lo agradecería muchísimo, podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis, un favorito, podéis suscribiros y convertiros en folanos si todavía no lo estáis, y nos vemos mañana con más. Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!